Señor, le cuento que con las manos en la masa agarraron a Aldo Guerra, el hijo de mi querido Rogelio Guerra. Se suma Aldo a la lista de famosos que aparecen desnuditos en las redes sociales por fotos filtradas. Aldo Guerra rompió el silencio sobre las fotos que se filtraron en redes sociales en las que aparece completamente desnudo. Es un poco incómodo, la verdad, pero pues ya sabemos cómo es esto y ahorita vivimos en un mundo donde ya el sexo también se mueve por nuestros aparatos celulares. Y pues sí, cometí el errorcillo de mandar ahí lo que no debía, que bueno, pues era mi privacidad. Nada más que pues alguien decidió que podía. Espero que haya lucrado porque si no, nada más fue con ganas de joder, pues qué triste. El actor dejó atrás el coraje que hizo cuando se dio cuenta que su cuerpo había sido exhibido públicamente sin su permiso. Por supuesto, aprendí mi lección, una gran lección. Y pues sí, creo que no lo vale andar repartiendo cualquiera mi intimidad. Creo que esa es la lección que yo me llevo. Y reveló que su madre Maribel Robles fue la primera en reaccionar, tras enviar fotos de sus genitales por mensaje a sus conquistas. Mi mamá se murió de risa y me dijo que era un idiota y le dije que sí, que lo sé mamá, que perdón. Pero pues, pues que qué, no, que no las viera, si no quería ver algo que no quisiera ver. Las fotos salieron. Ya que haces, ¿verdad? No, podría decir, no, esto es lo peor que me ha pasado, pero pues qué. Soy el cuerpo humano, también tenemos que relajarnos mucho con el cuerpo humano. Yo no tengo complejos con mi cuerpo, me encanta. Entonces, pues, sí, quizá no era la manera en la que yo quisiera, a lo mejor me hubiera gustado más que fuera un trabajo. No en mi privacidad, pero pues sí, así fue, pues ya. El hijo de Rogelio Guerra prefirió reservarse los detalles de la persona a quien envió las polémicas imágenes. No, eso qué importa, el punto es que se enviaron y hay unas públicas. Pero se confesó agradecido de no haber recibido ningún tipo de ataque en redes sociales tras este escándalo. No, no me han robado o yo no he visto tanto movimiento, espero que así se quede, la verdad, más bien que se fijen en la chamba, que eso es lo que sí les quiero enseñar. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. ¿Qué tal, José? No pasó nada, ¿no, Kiki? Es que había más fotos, pero no las pasamos por respeto al público porque había mucho que borrar. Había más fotos, aparece que se dice que todavía son más. A pocas había mucho que borrar. Pues es que hay cuenta que el muñequito tapaba toda la pantalla, todo el mundo. Es... ... ... Gracias por ver el video.